¡HAPPY FM! ¿Cómo estás viviendo este verano tan brutal con tantos festivales, tantos conciertos? Está siendo increíble, está siendo increíble, muy cansado porque al final son muchos viajes, muchas maletas, muchas lavadoras del camino, pero está siendo una maravilla porque al final, justo en el mejor momento por ejemplo de la banda de pandemia, dejamos la banda y cuando arrancó mi proyecto en solitario me pilló en medio de una pandemia, entonces este año estar sin parar está siendo un regalo de la vida. O sea, es muy cansado, muy sacrificado, pero es que ahora tengo la edad de hacer este tipo de cosas, cuando tenga 40 igual no me apetece. Ahí ya sí que vas a decir, bueno, voy a elegir qué conciertos y todo, ¿no? No, claro, con 40, bueno, pues puedes elegir un poco igual, pues mira, esto sí, esto no, no sé, yo igual, yo mientras tenga fuerza y ganas haré todo lo que esté y todo lo que venga. En esta gira has tenido muchas actuaciones, muchos conciertos y sobre todo habrás tenido muchas anécdotas. En Happy FM, aunque digamos que somos happy, también somos un poco puñeteros. Cuéntanos alguna anécdota que se pueda contar, sobre todo, que hayas vivido en esta gira. Pero, ¿qué tipo de anécdota? O sea, concreta un poco porque si no yo te cuento cualquiera, es rollo, pues una vez me regalaron un globo. No, no, una salseante, cuidado. Ah, no, tampoco, es que nosotros somos rock, pero rock en el camerino, en el escenario y en la vida en general. Pero, o sea, anécdotas así irresañables, pues bueno, dimos un concierto en Viseu, en Portugal. Fue muy bueno ese concierto, hubo muchísima gente en un país que para nosotros al final no deja de ser nuevo, aunque es un sitio al que yo he oído muchísimo, y liamos un taco muy gordo en el camerino. Muy gordo, o sea, da igual, no voy a decir lo que hicimos, pero... Una españolada totalmente, ¿no? No estoy orgulloso de lo que pasó en el camerino, porque la gente que tuvo que limpear el camerino diría qué asco de gente, qué tipo es más incívico, pero fue por la celebración, eh, lo siento. Y os pido perdón aquí públicamente desde Happy FM. Y hablando de giras, acabas de anunciar giras por Latinoamérica, Argentina, México, Colombia, países de ensueño. ¿Qué expectativas tienes para esta gira? Sinceramente no me las he puesto muy altas, porque en el momento en el que pones unas expectativas demasiado altas, igual si te pegas una leche, duele mucho. Entonces yo voy con la expectativa de disfrutar de la gente de Latinoamérica, de conocer a un público al que todavía no conozco, y ni sé si existe o no, y de disfrutar y de enriquecerme de la cultura y de la raíz de la música que haya en cada sitio. O sea, eso es mi mayor expectativa y mi mayor sueño ahora mismo, llegar allí, empaparme de lo que cada país me ofrezca, y todo lo bueno que suceda después de eso, pues será un regalo de la vida y lo disfrutaré como si fuera el último. Levantaremos al Sol es un álbum que te está dando muchísimas alegrías. ¿Qué canción o qué canciones te gusta más interpretar en directo por la respuesta que pueda tener el público? Pues yo te diría que me gusta mucho hacer Nos Quedará, y no por la respuesta, porque es una canción que nunca ha sido single, pero me apetece hacerla porque me la disfruto mucho tocándola en directo con mi banda, porque me lo gozo, porque es un tema que a mí me parece un temazo, aunque no sea single y aunque no haya tenido igual la repercusión que han tenido el resto, pero es porque es un tema que en directo es rock. Ya estamos en Coca-Cola Music Experience y pregunta obligada, ¿con quién te gustaría trabajar de los artistas que están confirmados en el cártel? Pues no sé, me gustaría mucho con Pole, con Hens, y así como si la Carta de Reyes fuese limitada y si fuese a cumplir pues con Bizarrap, por supuesto, pero bueno, está difícil. No, no, nunca, nunca, nunca hay sueños imposibles y mucho menos en Coca-Cola, ¿eh? Y seguimos con Coca-Cola, ¿qué artista o qué banda te gustaría ver el año que viene? ¿Qué artista o qué banda? Pues me gustaría ver a quién. Es que te iba a decir el nombre de la canción, bueno, esto después lo cortáis en post-pro, ¿no? Te iba a decir el nombre de la canción, Ultra... ¿Tenéis un teléfono ahí para buscar un momento el nombre de la canción y el artista? Me encantaría verlos, ¿eh? Porque son una banda emergente, tienen mucho talento y muy buenos temas. Vale. A ver de quién es, creo que es Ultra... Europa Canción, la está buscando en Google. Bueno, aquí la cobertura también tenemos que decir que muy Happy no es, ¿eh? No, ni el Wi-Fi tampoco, ni el Wi-Fi para la gente de fuera es muy Happy. Más bien FM, pero Happy no. Happy no, Happy. Bueno, lo buscaremos en... No aparece, pero Europa Ultra... Ultra Sonic. Vale, lo buscaremos en post-producción, lo pondremos. Yo lo tengo en... Bueno, os escribo un mail. Eso, eso, nos escribes un tuit y ya lo vemos, lo vemos. Seguimos con más preguntas. Álvaro de Luna, ¿qué tenemos para los próximos meses? Bueno, pues dentro de poquito sale un tema con un artista que aparte de artista también es productor. Bueno, es más conocido como productor que como artista de momento. ¿Bizarrap? No, ojalá. Pero es español. Es español, es español, es un tipo que tiene mucho talento como productor, como artista y como tipo, es un tipo entrañable al que quiero mucho y es un temazo que se te va a la olla. Y luego, pues después de ese tema saco tema mío del nuevo disco y ya pues hasta que salga el disco seguiré sacando temas cada poquito. Oye, eso nos encanta y además que te vengas al estudio a presentarlo que ya sabes que Happy FM es tu casa. Así que muchas gracias Álvaro de Luna, enhorabuena por este concierto que has hecho, este show y nos veremos en más ocasiones. Muchísimas gracias, os quiero muchísimo y a toda la gente de Happy FM os mando un besote enorme. Os quiero, cuidaros muchísimo y sobre todo, escuchad la radio que es muy importante para enteraros de todo.